¡Ahí está! ¿Qué? Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción El trailer de Pupi Playtime capítulo 4 ha salido Sí amigos, tenemos ahora mismo en estreno el trailer de Pupi Playtime El capítulo 4, Yarna Boyarni, el nuevo villano va a ser revelado Y tendremos información exclusiva Así que antes de nada, a todo el mundo a coger el móvil y el celular Y con el pelo hacéis pa' suscrito, pa' que me he activado por like Y ahí tenéis nuevo peinado Así que para que estéis suscritos, campanita y activado like Dado absolutamente todo dicho y todo dicho ¿Qué os parece si vamos para allá? Vale amigos, aquí estamos en el estreno 3, 2, 1, primero reaccionamos Luego analizamos Y a ver qué sucede Estoy nervioso, estoy muy nervioso Vale Estamos cayendo como por un ascensor Todo esto inmediatamente después a lo que pasa en el capítulo 3 De derrotar a Karnap Vale Todo rojo, todo oscuro Uyuyuyuy Qué ganas tengo de hacer el directo esperando este juego Jugándolo, probándolo Humor rojo puede ser del de Karnap Ok Y parece que aterrizamos el avión O sea, el avión, el ascensor, perdón En un lugar Ahí está, somos player Y ahora lo estamos viendo desde la vista Ready Ok, desde la vista Del nuevo villano Allí está la cita Parece una cueva subterránea Me gusta esto Me gusta mucho Es como un cementerio de juguetes desechados Y por ahí se mueve Este parece que va a ser el villano definitivo de Poppy Playtime capítulo 4 Ok Y avanzamos Toda una iluminación roja tétrica de muerte y destrucción absoluta Player avanza Y ahí está Es un smile incr... No ¿Qué? ¿Y esa cámara? ¿Y esa cámara? ¿Es una referencia? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Esta televisión que parece que está... Ese Ahí está Ahí está el malvado enemigo Avanzamos Parece un despacho ahí donde se controlaba todo Esos cuadrados significan algo cien por cien Y hay sangre encima de la pantalla ¿Y ese ojo? No No Cuidado Suena musiquita Los ojos Ahí está ¿Qué? El 4 de enero Estaremos aquí en directo Preparaos Para el 4 de enero Poppy Playtime Capítulo 4 Bueno amigos Locura de capítulo Locura de trailer que acabamos de ver Y vamos a analizar ahora ¿Vale? Salimos cayendo directamente Por el ascensor Aquí seguramente estemos siendo guiados por Poppy O algo por el estilo ¿No? Si no No tiene sentido absolutamente nada Ajá Y ahí llegamos ¿Este creéis que puede ser el humo rojo de Cardnap? ¿Creéis que es el mismo? ¿O que puede ser otra variante? Eso no lo sé Vosotros poned en los comentarios lo que creáis que sea Y bueno Apuntad ya el 4 de enero Como la fecha definida Para hacer historia Con un streaming del capítulo 4 Que va a destruir YouTube Ahí sale avanzando Vale tenemos Capes 1C Y una mano preparada Mano azul preparada Del graph pack Que yo creo que 100% Va a haber una nueva mano Ya tenemos Bueno Tenemos la mano verde Para la electricidad Tenemos la morada del salto Y tenemos la roja Que dispara Bueno Naranja ¿No? Que dispara las Las bengalas Entonces yo creo que algo nuevo Vamos a tener que tener 100% Y aquí está Lactitas Por lo tanto Es todo bajo tierra Esto es una pista Bastante concluyente Y que no sé muy bien Cómo puede acabar evolucionando ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque Aquí seguimos Ahí tenemos Al Al player avanzando Con el graph pack Ahí se mueve El enemigo final Que ahora veremos Analizaremos Y daremos nuestra opinión ¿Vale? Ahí está Fluyendo todo el humo rojo Por esos canales Que a lo mejor Se vuelve a utilizar El elemento del humo rojo Y aquí parece Que tenemos un poco El punto de vista Del malo ¿No? Avanzamos No veo ningún detalle Ni ningún easter egg De momento De momento No veo ningún detalle Ajá Todo normal Y esto era un smiling critter ¿No? Un smiling critter Que seguiría con vida Y que iba a mirar Pero es Destruido Al instante Por nuestro nuevo enemigo Y esto chicos No me fastidiéis Esto es una referencia A Skibby Toilet No me creo Que esto no sea Una referencia A Skibby Toilet Es exactamente La misma cámara Que llevan los Cameraman en la cabeza Referencia épica Y quien diga que no No sabe nada ¿Vale? Referencia Es que tiene que ser Una referencia ¿Eh? Porque mirad Aquí se ve el estudio Se ve una pantalla Pero esto no es una Reverencia A una referencia A los TV Man Lógicamente Esto no es una pantalla De TV Man Es una pantalla Normal y corriente ¿No? Esto no es de Skibby Pero lo otro Es referencia Y lo digo yo Ahí tenemos al bicho Al enemigo Que parece como una bola ¿No? Es algo raro Parece como una bola Que se va moviendo Ok Y ahí estamos en el estudio Las cámaras siguen grabando El cuadro amarillo Azul y rojo Que no sé que representa Ni que significa Pero me muero de hype De descubrirlo El Smiling Critter Que acaba de ser asesinado Está ahí encima Como pista de advertencia De brother Aquí no entres Y ese ojo morado Parecido A ver Morado era Katnam ¿No? Pero ese ojo morado Que se convierte En un ojo rojo Y negro Con bueno Con el Smiling Critter Ahí tirado Y todo lleno de sangre Y ahora es el momento Suena la musiquita Dos ojos blancos Nos apuntan Y vamos a ver Delante de nosotros El que parece El villano principal De Poppy Playtime Capítulo 4 Es como ¿Qué es? ¿Una especie de león? ¿Soy yo? ¿Como arcoiris? ¿Un girasol? ¿Una flor? ¿Qué es? Parece No da tanto miedo así La verdad Pero Se abre Y tiene una boca Con la que devora Sus rivales No obstante No es el ojo Que salía en la pantalla O ese ojo Se referirá Al prototipo Al Proyecto 1006 Eso habrá que verlo Pero ahí está Bastante mal rollero Bastante miedo Y lo más importante Ah bueno No claro El 4 de enero A lo mejor Es enero solo Como que va a ser En enero Y el 4 de atrás Representa el capítulo Porque no tiene por qué Ser el 4 Pero ya está En Steam disponible Y cuando sepamos La fecha exacta Que a lo mejor No es el 4 de enero Se viene directazo Como los dos anteriores Que va a destruir internet En fin amigos Hasta aquí ha llegado El trailer de Poppy Playtime Capítulo 4 Que completa ida de olla Que completa locura Me ha encantado Y quiero ver Que trata este nuevo enemigo Cómo derrotarlo Y qué sorpresas Va a haber en todo el capítulo Dicho todo esto El Tito León se despide Mil gracias de corazón a todos Por llegar hasta el final del vídeo Por apoyarme tantísimo Y preparaos para el directazo Que se vendrá Eliminando a ese nuevo enemigo Nos tendremos que ver En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!